Yo me gano mi puesto Estaré lo más alto Levantadme las manos Porque esto es un asalto Mucha gente nos odian Nos quieren ver sufrir Como yo sepa sus nombres dejarán de existir Pelea conmigo que vas a perder Como yo te pillé tú vas a correr Bang bang balas a tu pecho Bang bang esto ya está hecho Muérdete la lengua no nos vuelvas a hablar O te buscará Toda la power gang Como saquemos las armas Empieza a rezar El machete con tu sangre Yo pienso manchar En nuestro barrio No queremos sapo Pensamos matar A todos los chivatos Fuck the police No queremos a esas bitch Como alguien nos delate Van a querer morir Si quieres pelea Ven tú solito Pillamos a tu gang Y os vais calentito Mejor ni lo intente Mi barrio no lo pise Si no quieres irte con un par de cicatrices Bang bang nadie nos supera Bang bang con nosotros no hay quien pueda Bang bang no tenemos rival Nadie podrá con la power gang Bang bang no hay quien nos iguale Bang bang no tenemos rivales Bang bang no te compare Alla power gang no llámalo immortale ¡No, no! ¡No, no! ¡No lomare no! ¡No, no! Llegamos siendo nadie, ahora somos los reyes Aprendimos de la calle y no seguimos las leyes O pisas o te pisan, yo a todos los aplasto Me echo una risa mientras te follo chivato Que tu vida para mi chaval vale muy poco Como me sigas cabreando, te juro que te destrozo Y es que vida hay una y la estoy aprovechando Y que si me muero por lo menos sea luchando Mucho sacrificio para llegar hasta aquí Mucho entrenamiento para volver a ser el king Un puto toyaco no nos va a tumbar Vete preparando porque llega tu final Con mucho esfuerzo, respeto hemos ganado No pararemos hasta verte acabado Y voy a saco, harto de tanto niñato chulo Si critican mis canciones porque me comes el culo Es normal, dice que mi fama es pasajera Será de un avión que no lo tumba cualquiera Espera colega que dice que me superas Y me follo a todo tu gang Trame al que quiera, vente con tu gang si me quieres probar Vente con tu grupo si quieres fracasar Cierra ya la boca y deja de vacilar Porque te vamos a humillar Subnormal Bang, bang, nadie nos supera Bang, bang, con nosotros no hay quien pueda Bang, bang, no tenemos rival Nadie podrá con la Power Gang Bang, bang, no hay que nos iguales Bang, bang, no tenemos rivales Bang, bang, no te compares A la Power Gang, no llaman los inmortales